La vida muchas veces es un sub y baja y quien lo sabe muy bien es Liam Lawson, piloto de la academia de Red Bull, quien hace apenas una semana fue el responsable de un grave accidente en la super fórmula japonesa. Nada supondría que algunos días después el neozelandés sería uno de los protagonistas del GP de Países Bajos de Fórmula 1 en el que tuvo que participar de último momento debido a una lesión de Daniel Ricciardo. El golpe de suerte para Lawson y de desdicha para Ricciardo ocurrió en el segundo entrenamiento disputado el viernes en el circuito de Sambord. Allí, el australiano realizaba una vuelta en velocidad a bordo de su alfa taure número 3, hasta que se topó con Oscar Piastri que estaba despistado y cruzado en el perante de unas curvas más desafiantes del trazado neerlandés y con el fin de evitar un accidente grave, Ricciardo embistió las barreras de protección, aunque estimando su mano por el impacto. Un estudio médico posterior reveló que su lesión se trató de una fractura del hueso metacarpiano de su mano izquierda. Así, después de algunos momentos de incertidumbre, Lawson apareció en escena como reemplazante tras un anuncio oficial de Alfa Tauri, para ser el primer neozelandés en correr en Fórmula 1 desde la presencia de Brendan Hartley en la temporada 2018. Y tras un único entrenamiento de sábado, en el que también tuvo que lidiar con la lluvia, Lawson eligió ser conservador y no cometer errores de principiante, y clasificó en el último lugar para la carrera del domingo. De esta manera, el novato llegaba sin presiones a la competencia, aunque tampoco sin haber despuntado. No obstante, allí fue donde realmente se destacó, incluso con un clima cambiante y muy desafiante. Pilotos de más experiencia, como Logan Sargent de Williams o Juan Jusso de Alfa Romeo, sucumbieron ante las difíciles condiciones del circuito de Sambord, y por su lado, el nozelandés logró superar a pilotos como Kevin Magnussen y Walteri Bottas, además de dejar atrás a su compañero de equipo, Yuki Tsunoda. Como resultado final, Lian Lawson terminó décimo tercero en su debut en Fórmula 1, un joven talento que tiene la oportunidad de seguir mostrando sus cualidades por el tiempo en que demanda la recuperación de Daniel Richardo. Por lo pronto, el nozelandés ya está confirmado para Monza el próximo fin de semana y probablemente también lo veremos en Singapur. Para el cierre, queda la pregunta en el aire. ¿Qué te pareció el debut de Lian Lawson en la Fórmula 1? Si te gustó este video, dale like, deja tu comentario y hazle click a la campanita para no perderte ningún video de grande premio en español. ¡Un abrazo! ¡Suscríbete al canal!